Yo tengo que cerrar lo que fue el 27 de diciembre, el discurso que... Bueno, no el discurso, sino la conferencia de prensa, donde dije cuál era la realidad económica de la Municipalidad de Resistencia. Y bueno, este martes para mí es como un cierre de ciclo. Yo siempre decía y digo, y así lo siento, que uno no puede vivir anclado en el pasado. Tiene que vivir de espalda al pasado y de frente al futuro, sin olvidarnos, porque el pasado es el que te da la experiencia y la que también te indica aciertos y errores. O sea que el día 5 pretendo cerrar la cuestión y sobre todo que el pueblo de Resistencia sepa cuál fue el accionar nuestro en base a toda la información que hemos encontrado y mucha que falta seguramente. A ver, hacer las presentaciones y las denuncias pertinentes, tanto en el Tribunal de Cuentas como en la Justicia, a los efectos de que el pueblo de Resistencia sepa que desde nuestra gestión estamos dando respuesta a una demanda seria y concreta del vecino de Resistencia que quiere saber qué es lo que ha pasado. Y que sea la Justicia y sea el Tribunal de Cuentas quien defina si estos accionarios fueron buenos o no. Lo importante es que nosotros en estos 60, 80, 90 días hemos intentado tomar el control de la Municipalidad. Es increíble decir, yo le decía a mi funcionario que yo fui electo intendente, ellos son secretarios, subsecretarios y el manejo de la Municipalidad no lo tenemos nosotros. Tenemos los cargos pero no el manejo. Entonces es adentrarnos en la Administración y 5.500 empleados. O sea, es una cuestión compleja, difícil, caótica, desordenada. O sea, es una cuestión compleja, difícil, caótica, desordenada.